¡Hola! Soy Tamara y soy fan de Nickelodeon. Te doy la bienvenida a Amicas Fan Club, un podcast semanal donde hablaremos de las cosas que más nos gustan. Soy Tamara Yáñez y acompáñame junto a Vale, Joté y mis invitados a disfrutar de todo lo que nos hace felices. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Amicas Fan Club edición. Esto es tan exclusivo que ni siquiera he llegado a Latinoamérica. Me acompaña el día de hoy mi querida María José Castro, soy Lady Ganga, experta en biografías de chicos de Nickelodeon. No sé si soy experta, solamente yo vine a cahuinear porque creo que las tres quedamos impactadas con lo que vimos y lo hablamos tanto en el chat que fue como, Tamara, agradecida de esta invitación a Amicas Fan Club. Nos invitamos solas. Sí, nos autoinvitamos, es cierto, Lau. Y mi querida Laura Fernández, niña criada por Nickelodeon, básicamente. Que estoy sufriendo en estos momentos, traumada por Nickelodeon. Sí, es cierto que fuiste criada por Nickelodeon. ¿Cuáles fueron como las series que cuando tú estabas creciendo estaban full de moda? Bueno, la del Templo Escondido. Ya, Leyendas del Templo. The Amanda Show, que era mi favorito. Ay, Amanda Vines. Drake y Josh. Soy 101. Ya, ¿hasta ahí llegaste? Hasta ahí llegué porque iCarly, yo ya estaba como en la media cuando salió, entonces como que no estaba bien visto. Nunca enganché, yo era Team Disney, ¿cachai? Ah, perfecto, sí, porque ahí está la batalla por Disney. Sí, pues cuando era más chica, era Team Nickelodeon. Perfecto. Porque Disney, además, era un canal que se compraba aparte antes en el cable. Sí. Entonces ya estaba adolescente cuando alcancé Disney y ahí me agarró y no me saltó. ¿Y fuiste niña de Cartoon Network en algún momento? Sí, también. De hecho, hasta hace poco, como veía un show más en... Sí, es que esa es como la... Igual todo es muy, muy, muy gringo. Está como tú eras Cartoon Network, Nickelodeon o Disney. Los tres géneros. Sí. Bueno, a raíz de todo esto es porque vamos a hablar de Quiet On Set, este documental, serie documental de cuatro capítulos que nos dejó impresionadas con cómo vivieron los niños actores de esa época, sus experiencias. Y, Tamarita, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo perfecto cuando llegó Nickelodeon a Chile. Yo también. Fue como el 96, 97, ponte tú. Nosotros ya no hemos estado en cuarto básico. Más o menos, sí. Y era como, llegó esta weá que es gringo y que es demasiado cool y es Nickelodeon. Es otra weá. Es como, guau, porque estaba Cartoon Network. Sí, sí, sí. Pero Nickelodeon llegó después. Es que... Y estaba, como decía la Lau, el secreto del templo escondido. El de TMS a la oscuridad. All that. Claro, todo eso. Eso eran los Nickelodeon que veíamos nosotras cuando éramos más chicas. Todo lo que era Nicktoons, todo lo que era Rugrats, todo lo que era... Arnold. Arnold. Después tenían Nick at Night. Sí, esa era la serie antigua. Entonces, ahí yo veía la hechizada, a mí veía genio. Sí, igual. Y absolutamente en ese momento era como, qué cool es ver Nickelodeon. Como que si veía ahí, no sé, Disney o Cartoon Network, era ahí como Asperno igual, ¿o no? No lo sé. Es que por eso, siento que eso viene más de Gringolandia, por así decirlo. Como que esa... Siempre se supo igual que Nickelodeon era como de niños para niños. Más encima tenían los Kid Choice Awards, que era la premiación de niños y todos queríamos... Uno, que te bañaran en slime y dos... Qué asco, Wal. A mí nunca. El otro día leí los ingredientes. ¿Ya? Es como agua, como con maicena y un agua como de avena. Un colorante. Un sabor, pero asqueroso. Un asco, un asco. Y el punto con toda esa cuestión es que ahora hay todo... Bueno, de partida decir, si usted es la primera vez que escucha sobre todo este asunto, efectivamente, este docu-series, como dijo Lacoté, se estrenó el 17 y el 18 por Discovery Investigation y no está legal en Latinoamérica. O sea, claro, uno está disponible, por no decir legal. Exacto. No está disponible, pero sí tenemos la fecha. Tenemos informantes. Tenemos informantes y sabemos... Que el 16 de abril. Exacto. El 16 de abril va a llegar a Max. La nueva plataforma que recuerden que ya no se llama HBO Max, se llama Max. Y que ahí va a estrenarse porque finalmente yo creo que generó mucho más interés del que pensaban. Y que igual es como, siento que es muy como boomer que no pensaran que iba... Porque llevamos años. O sea, de nuevo, si es la primera vez que nos escuchan, con Coté, en el Club de Lectura de las Amicas, leímos la biografía o las memorias de la Janet McCurdy, que era Sam en... Sam y Cat. No, en iCarly. Es el iCarly y después pasó a Sam y Cat. Y el de la Jamie Lynn, que era Soy, en Soy 101. Entonces, se viene hace mucho rato hablando sobre la imagen de Dan Schneider, que es este productor, que fue el niño dorado de Nickelodeon. Y internet, si tú literal googleas Dan Schneider, te van a hacer una cantidad de videos, de conspiraciones, de cuestiones. Yo tuve mi hiperfoco en el caso de Dan Schneider cuando estaba en el colegio. Como en la media pasé muchas horas viendo YouTube de recopilaciones de como videos de patas. Sí. O cosas con forma sugerente. O cosas que les hacían hacer a ciertas actrices. ¿Cachai? Que finalmente esas son las cosas que también se empiezan a denunciar en el primer capítulo de esta serie documental. Que de hecho, vamos a aprovechar de hacer... Vamos a hacer el men y resumen igual, ¿o no? Sí, no, si hay que hacerlo. Contexto general y... Y trigger warning. Eso, muy importante. Aprovecha, Tamarita, de hacer su advertencia. Voy a hacer... Ya, yo sé que voy a poner la música porque el IMBD, pero va dentro del trigger warning del IMB, así que... Esto es su IMBD, información necesaria, con su amiga bibliotecaria, Tamarita Yáñez. Lo estoy tratando de hacer lo más solemne posible porque sé que la música no acompaña. Es horrible. Es horrible. Ya. Quiet On Set, The Dark Side of Kids TV, conocida en Hispanoamérica como El Lado Oscuro de la Fama Infantil, es una docuserie de 2024 que cuenta en cuatro episodios sobre el detrás de cámara de las series exitosas de Nickelodeon, producidas y creadas por Dan Schneider en la década de los 90 e inicios del 2000. Aquí viene el trigger warning. Hay acusaciones de ambiente laboral hostil en los sets de sus producciones, acoso y sexualización de los actores infantiles y juveniles y hasta acusaciones de abuso sexual. Entonces, con esto nosotros queremos decirle que absolutamente cualquier persona que no esté lista para escuchar este capítulo está completamente invitado para que hablemos en otro tema. Hay más capítulos de Amica Fan Clave en caso de que quieran escucharlo, pero claro, vamos a comentar sobre todo esto de Lado Oscuro. Tamarita, además este es tu segundo capítulo de Amica Fan Clave. Aprovechen de suscribirse al YouTube. En el podcast. En el podcast. Hay más capítulos para atrás. En el podcast, tu segundo video podcast. Sí, de hecho, la Laura llegó y dijo, me voy a pintar el hocico. Así que recuerden, para que seguir viéndonos así de hermosas, pongan la campanita en YouTube, suscríbanse. Comenten. Toda, toda la cuestión. Ya no, si él suscríbete. Es que no lo tenemos ahora mismo. Suscríbete. 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 Ahora me sigo en el panel de Gran Hermana Argentina. La Tora. Ay, qué sueño ser la Tora. Una diosa la Tora. Suscríbete. Yo soy Laura. Muy bien. Pero me gustaría ser la Cuero. Cuero Viejo. No, ahora es Cuerpo Bello. Es Cuerpo Bello, pero su arroba de Twitter es Cuero Viejo. Sí, porque ella se apropió de... Me encuentro on brand. Muy bien. Oigan, chiquilla, yo sé que vamos a hablar de esto, pero creo que fue esto, justo hoy día, fue un poco breaking news. Ah, sí. Creo que igual hay que mencionar, cacharon lo de Cristian Campos. Qué rígido. Sí. Igual es un tema súper delicado. Súper delicado. Me escribió mucha gente porque no entienden cómo el árbol genealógico y como que mucha gente me decía, pero es su hija. Y es como, no. Travía de Irólamo tenía a esta hija antes de casarse con... Olvido el nombre. Con Cristian Campos. Es bueno el contexto igual, porque finalmente lo que pasó hoy fue que la Fundación para la Confianza interpuso una querella contra Cristian Campos en representación de la hija de Claudia de Irólamo por un presunto abuso sexual cuando ella era menor de edad. Mientras ellos vían... Infancia, adolescencia. Sí, exacto. Dijeron en el comunicado. Además, la Rafaela, que es la víctima en este caso, que obviamente yo creo que dio su autorización para que se diera su nombre porque la Fundación la menciona, ella es conocida igual. Sí. Ella es psicóloga y es conocida por ser sexóloga. Así es. Sí, de hecho, ha escrito libros. Y de hecho tiene un capítulo de La Divina Comida de las últimas temporadas hace poco, por así decirlo. Apareció en una teleserie de televisión también. Sí, la que hizo la Claudia de Irólamo, que era como directora de una revista, creo que ahí apareció, ¿o no? Las dos Carolinas. Creo que sí, creo que apareció. Sí, creo que eran las dos Carolinas. Ya, no, no. La archivaste, seguro también. Lo más probable es que si es de revista de modas, es ella. Sí, tiene 46 años y me parece súper heavy porque también esto te habla de que las heridas de quienes sufrieron abuso en la infancia no cuesta mucho como... Bueno, es súper delicado el tema, pero dejan heridas que te marcan el resto de tu vida y creo que también el documental lo demuestra así. O sea, hacer un disclaimer que ninguna de las tres ni es psicóloga, ni es psiquiatra. Hola, yo siempre digo, soy bibliotecaría. No, no, no. Soy bibliotecóloga. Estamos comentando lo que vimos. Exactamente. Lo que sabemos. Lo que sabemos. Y lo otro es lo heavy que es la... Que tú puedes decir como ya acá en Chile solamente pasan, bueno, al parecer la justicia alrededor del mundo, la revictimización, la manera en cómo entrevistan a las personas que hablan. Aparte, ver, por ejemplo, y acá adelantándonos, pero el capítulo en especial de Drake Bell, cuando tú lo notas que él está como terapiado, como que él puede hablar esto porque tiene mucha terapia encima. Y no solo eso, sino que también yo lo sentí muy, no sé si concuerdan conmigo, pero muy como profesional comunicador, como audiovisual, porque él sabía exactamente lo que decir y que no. Y él hacía esas pausas y decía, a ver, ¿cómo te lo puedo graficar? Exactamente. Claramente se preparó de cierta forma para este momento, porque no es para menos igual. Como que tampoco es que es fácil salir a hablar y más encima hacerlo en un documental que habla del tema. Exacto. Por primera vez, si de hecho le preguntan ahí, le dicen, ¿cómo esta es la primera vez que hablas públicamente el tema? Y él dice, sí. Sí, de hecho, era sabido en estos mismos como foro y video y todas estas cosas de estas acusaciones. Porque, a ver, aquí hay que hacer como varios hincapios y por eso es como lo dividí como por los mismos capítulos porque siento que igual el documental o la docu-seria está muy bien escrito, está muy bien como narrado, más allá de que alguien pueda tener como, mira, no me gustó esto, bla, bla, bla. Pero en general siento que está como muy bien escrito porque al final te deja muy explícito que Daniel Snyder es una basura de ser humano. Sí. Pero que había gente que era una máquina de abuso. Exactamente. Pero porque también creo que la industria, bueno, se movía de una manera distinta hace 20 años. Ese es el punto, que se supone que se movía distinto. Claro, pero yo creo que hay ciertos cambios, desde el mismo documental lo cuenta, bueno, estamos adelantándonos también de nuevo, con el tema del Michu, que finalmente esas son las cosas que han ido haciendo que esta cultura, que antes eran posiciones de poder, abusos, perdidos absurdos. Sí, absolutamente. Ya no se, espero, no se hagan realidad en el día a día de ahora. Es que ese también es el otro punto, porque lo comentamos en su momento con el libro de la Janet McCurdy, que igual que es heavy que las mismas víctimas se tengan que transformar como en estos paladines y tengan que como con su historia tener la fortaleza para después llevar como la pelea de la industria y decir, bueno, me pasó esto, ¿cachai? Que como, ¿por qué esto no está bien regulado desde antes, cachai? Que es lo que está haciendo la Alexa Nicolás. Ahora. Y lo está haciendo de Disney. La Cristina Ray Romano. Y la Alison Stone. También está yendo como al Congreso, ¿cachai? Como predicción de ley para proteger a los actores infantiles. Y adolescentes, claro. Ya, entonces, el primer capítulo, del primer capítulo de la serie se llama Raising Stars, Raising Questions. Que sería, estrellas en ascenso, preguntas en ascenso. Como que siento que es el capítulo más piola de todo y como que me había olvidado como ya casi, como que después se pone tan sordido que al comienzo es como, uy, qué suave que es. Que es básicamente presentación de personajes. Que de hecho, además uno parte el documental, o sea, la razón por la que uno empieza a ver el documental es como el morbo de Dan Schneider. Como uno cacha ese como creepypasta. Exactamente. Es como, se lo van a hacer bolsa, llegó tu momento. Y cuando llegáis al documental te doy cuenta de que sí, pero que no se centra en él. Uno pensaría que es como, van a ser los cuatro capítulos de él. Y al final es como, no, hay cosas peores. Era cerdo, pero hay hueones. Es que es el triple. Es como lo que decía la Laura, es el permisivo, por así. Es el que te da el ambiente para que estos abusos se cometan. Y además que es el que en teoría no tiene ninguna acusación formal. Que todavía tiene esa nebulosa de como, sí, es un viejo cerdo, pero no, pero sí. Que lo terminan, spoiler, pero lo terminan sacando Nickelodeon hace unos años atrás como por maltrato laboral, como por hacer violencia en el set, como tratar mal a los actores. Pero considerando las otras cantidades de asquerosidades que hizo, es como, ¿en serio? Entonces, básicamente aquí lo que te explican en el primer capítulo es quién es Dan Schneider, cómo llega a ser este Golden Boy de Nickelodeon. Básicamente, si usted no lo sabe, Dan Schneider es un actor, es un productor y es un creador de series en general. Y que él llega a Nickelodeon por ser divertido, hacer guiones en un programa que no es de su creación, que se llama Todo Eso All That, que era un Saturday Night Live para niños. Literalmente lo dice así en una cuña. De hecho, a mí siempre era como... Y siempre uno cuando lo veía era como... Este es el Saturday Night... Era como... Era mi... No, no mi venga conmigo. Era mi Happening Con Ha. Exactamente. Era mi... Ah, no. No, el Riva. Ese. Ese. Era mi Happening Con Ha. Era eso. Sí. Y lo más chistoso de toda esa situación es... O sea, no sé si llaman lo chistoso, pero Kenan Thompson partió en All That y habrá llevado como 20 años. Sí. Como el mismo programa todo su vida. El que tiene el récord. Sí, po. De mayor cantidad de años. Entonces, como que su carrera completa ha sido... Hacer sketch, por así decirlo. Básicamente experto en sketch. Experto en sketch. El punto está en que Dan Schneider es este productor y a medida que van pasando... Tiene como 20, 25 años de carrera. Solo en Nickelodeon es el que está detrás de todas estas series que son con jóvenes y adolescentes. Él está detrás de Amanda Show. Está detrás de Jakey Josh. Está detrás de iCarly. Está detrás de Victorious. Está detrás de un sinfín de otras series porque yo me bajé en Victorious. Eso fue mi bajada. Sí, de hecho, cacha que yo me bajé mucho antes porque Tam igual tiene esta diferencia de que te consume el contenido twin y teen por mucho tiempo adelante. Ajá. Yo me bajé... Con tu marrisa la Laura diciendo como... Yo me creí. Era demasiado, cabra, chica. Estaba en la media. Cacha que yo ya, vieja pelúa, veía Drake y Josh porque mis hermanos veían Drake y Josh y me parecía como simpático. Ya, es que te gustaba, Drake o Josh. Obvio que Drake, todo el rato. Sí. Obvio que Drake. No me gustaba ninguno de los dos. A mí la que me caía bien era Megan, que era la hermana chica. La hermana chica. La hermana chica. Bueno, Miranda Cosgrove, que también hizo toda su carrera básicamente en Nickelodeon. En Nickelodeon. O al amparo de Nickelodeon porque, de nuevo, obviamente esto tiene que ver con las producciones de Daeshneider, pero eso no quita que existe todo un imperio que es Nickelodeon y con muchos otros programas. Pero acá lo que te quieren decir básicamente es cómo funcionaba el detrás de escena. Es muy cronológico también porque a raíz de cómo se muestran los programas, tú cachai, el paso del tiempo. Y lo hablamos en el capítulo de la Janet McCurdy como de que al final el programa anterior es como un semillero. Por ejemplo, de All That sale Amanda y después le da Sam la Amanda Mines y le dan The Amanda Show. ¿Cachai? De Amanda Show sale Drake y lo llevan a Drake y Yosh. Después de ahí sale la Miranda Cosgrove y los la pasan a... A Carly. A Carly. En Soy 101 sale la Victoria Justice. Y que después salen Victors. En Victors. Y que la misma Jamie Lynn había estado en All That. Es que también te explican un poco de que Dani Schneider tenía esta diferencia con ciertos actores y como que siempre tenía el favorito. Sí. Y que el favorito era el que un poco lo hacía avanzar. Exacto. Pero que también tenía... No lo dice tan explícitamente, pero también tenía temas raciales con los actores que son negros. Como que finalmente igual los aislaba un poco. Como que no les daba tantos papeles. Es que ahí también pasa una cuestión muy rara porque es como... Lo hemos conversado en otros capítulos del podcast que hablamos con la Belencita del... Le llaman el token. Claro. Los gringos. Claro. De hecho lo mencionan. Los gringos. El... Giovanni. Giovanni se llama. Pero todas las temporadas o como el cast, por así decirlo, de Olda... Como para mostrar la diversidad. Sí. Siempre había un niño negro y una niña negra. Siempre. Pero no más que eso. Como que el resto es como demasiado. Y Dani Schneider se la saca después con esto de que hizo aquí Naniquel. Que era un programa afrodescendiente para adolescentes afro porque tenían a aquí Naniquel y bla, bla, bla. Pero después te empezáis a cachar porque vais creciendo, porque te vais educando que tiene una cantidad de estereotipos. O sea, empezando por la canción. La canción que la hizo Julio, que en paz descanse. Besito para el cielo. ¿Qué? ¿Culio se murió? ¿Se murió el año pasado? ¿Cómo que se murió Julio? Lo subimos a la historia de mi amiga. Te juro por Dios que estoy segura que hicimos post. Ni siquiera de la historia. ¿Cómo que se murió Julio? De hecho, recordamos cuando Julio... Sí. Cuando Julio vino. Y de hecho, estoy segura que hablaste de esto. Se me habían ido. Buscar los mensajes en el chat de Instagram. Caché su madre. Es que caché en que hay muertos que se me olvidan. Y es como, ¿no están muertos, po? Bueno, Julio 1 o... Beso para el cielo. Besito para el cielo. Pero sí, por la canción. Bueno, el año antepasado. ¿Viste 2022? Máxima. 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 Por eso no me acuerdo. Estaba besando en otras cosas. Pero sí, la canción, claro, la canción principal de Kenaniquel es un rap de Julio, po. Es un rap de Julio. Y están arriba de un auto descapotable en Las Vegas. Muy gangsta todo. Haciendo como... Y tienen 13. Cachai, como loco. ¿Qué está pasando? Y acá viene todo lo que tiene que ver, como decían las chiquillas, con el ambiente laboral. Y el detrás de escenas, porque en las primeras dos temporadas de All That, que al final es la que, con la que nosotras nos criamos, con la Cote, es la temporada donde Dan Schneider era solamente el guionista. Cachai, o productor. No era creador, como que no tenía ese poder todavía. Pero le iba tan bien a la serie, que el guion de a poco empezó a agarrar cuatro. Como que finalmente las cabezas de Nickelodeon dijeron, ya, este hueón hace que los niños se rían. Claro. Y como por eso es el golden boy, y después para cuando avanza un poco hacia el show de Amanda, le dan este mayor poder y mayor poder de decisión. Y así es como entran estas dos escritoras que te cuentan su experiencia de partida. Te dicen que el hueón les dice, ok, las voy a contratar a las dos, pero tienen que dividirse el sueldo de un hombre. Claro. En un puesto de trabajo estaba la Christine Stank, y la Jenny Clegan, porque aquí viene toda esta cuestión de que, obvio, hay que recordar, son los 90. Entonces, las mujeres no son chistosas. De hecho, lo dice en el capítulo 1, que es como en la primera reunión, así como de libretos, Dan Schneider se para en una sala llena de hombres y ellas dos, y dice, las mujeres no son chistosas. Alguna vez, nómbrame una mujer que sea chistosa. Y como que ahí, una comediante. Una dice como, esto va a salir mal. Sí, como... Ahí supe que había como... Lucille Boyle, claro, como, no sé, ¿quién van a decir? Es que en ese momento no estaban. No, pero es como Lucille Boyle, como la Judy Garland igual. La Judy Garland también, claro. La... Yo también, en ese momento igual me pregunté, dije como, ¿son misóginas? No, 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 la de Annie, la señorita, la Carol Burnett. Claro, claro. Que tenían como, o la Mary Tyler Moore. Pero de nuevo, una tenía en esa época doce, ¿cachai? Y esto lo veía y tú en Nick at Night. No, y además que piensen que en esa época el acceso a internet era bastante, bastante limitado. Entonces, uno se informaba por el cable. Yo de hecho me acuerdo que mi conexión con la cultura pop era quedarme hasta las dos de la mañana en Sony para ver Saturday Night Live porque lo daban tarde. Y de hecho no sabía si lo iba a volver a ver en tu vida. Exacto. Sí, porque además a veces no daban los capítulos. No, se lo saltaban. Y además daban como, a veces daban como el capítulo estreno y después uno grabado. Entonces, esa era la única conexión que uno tenía con el mundo. Ver, ya sea el mismo Saturday Night Live, pero cuando había cambio de horario y que te lo cortaran. Sí, sí. Como que ya había empezado y que de repente lo cortaran porque ya era la una. Por eso, ¿cachai? Y te cortaban el capítulo y empezaban hasta el film. Y te lo daban como a la, no sé, había veces donde lo daban a las 3 de la mañana porque en Estados Unidos, no sé, el cambio de horario. Exacto. Y una no entendiendo. Cero esa cuestión. Bueno, el punto es que aquí básicamente en el primer capítulo es eso. Presentación de personajes y demostrarte esta como ambiente laboral tóxico que tiene Dan Schneider y su humor. Aquí están las orejas. Su humor particular. ¿Cachai? Esto de que él hacía como bromas sexuales, de que humillaba a los mismos como escritores, de que tenía estas como bromas como... ¿A quién le estáis haciendo este chiste? ¿A lo adulto? Bromas tan estúpidas que tenía entre los mismos guionistas que era... Les decía challenges. Como ya, hagamos un desafío. Les decía como ya, acá tenía un litro de helado. Te lo tenés que comer. Sí, eran two pins. Claro. Two pines. Que no sé cuánto es. Como la casata, hueona. Dos casatas. Dos casatas. Ya, dos casatas. De los Jerry en no sé cuánto. La casata gringa que es distinta a la casata de uno. Esa redonda... Claro, y se te comía y dos te daba 300 dólares. Y una de las guionistas cuenta de que lo hizo porque era joven y porque le estaba dando la mitad del sueldo. Y dice que el hueón nunca le dio la plata y después cuando ella como que le echó la talla y como trató de... de sacárselo en cara, la humilló y la retó y fue súper brígido. Y ahí te doy cuenta que el hueón ahí tiene estas toxicidades. Y como decía la Cote con anterioridad tiene estas como elecciones. Entonces ya había una niña que era la más chiquitita de All That que es la... ¿Cómo se llama esta cabra? La tengo acá. La Kate Taylor. No, esa no es. Es la... Katrina Johnson. Ella. La Katrina Johnson era la más chiquitita de todo el elenco y ella dice... Bueno, imagínate tiene 30... Debe estar en sus 40 la Katrina. que ella sintió cómo se le fue como el apego de Dan cuando llega Amanda Bynes. Claro. De hecho ya dice y me cambiaron por una versión más joven de mí. Y que ella como... Tengo 12. Vino una niña de 10. Sí. Y que de hecho le hicieron esta típica cuestión como decir como... Katrina está gorda. Tiene 10. Katrina está gorda. Ya tenemos una actriz gorda y la llaman a su casa. Sí, para decirle. Y me decían ni siquiera a Dana Schneider como un productor. Productor X como... Señora, su hija está guatona. Está en desarrollo. Mucha hormona. Sí. Y que después le pasa el desarrollo mucha hormona. De hecho la mamá le responde diciéndole como... tiene clases de baile todos los días seis horas. Muy dance, mam. ¿Qué más ejercicio quiere? Bueno, la explotación francamente. Pero como hace ejercicio seis horas diarias todos los días como ¿qué más quiere? Y claro, y después ella cuenta de que le salen pechugas. Sí, pues le llegó la pubertad. Y como... Listo, ya. Se acabó. Ahí es cuando aparece Amanda Vines quien yo había olvidado lo talentosa que era. Es muy heavy. Lo divertida, lo rápida, lo magnífica. magnética que era. Yo sé que es... No, lo hicimos, sí sé, pero en esa época estaba como las Hilary Duff, las Lindsay Lohan, las Olsen. Las Olsen. Y yo como weón, yo quería ser Amanda Vines. Yo también. Yo quiero, todavía quiero mi Amanda Show. Weón, sí. Con derechos laborales. Para todos. Para todos. Y sin nombres en el equipo. No, pobre chiquillo. La gente forma. Chiquillo. Only vagina sin the building. Pero sí, es que es impresionante. Más encima teniendo la imagen de cómo es ahora. Sí. Pero es muy heavy cuando muestran a esta cabra chica haciendo ese monólogo de comedia. Claro, diciendo como tengo una espinilla en la... Es muy heavy, como esa cabra chica tenía como el mundo en sus manos. Carisma, Más encima era hermosa. Hermosa. Y era enana. Sí, tenía como seis años. Ahora, igual, uno cuando, ahora que dijiste eso de cómo uno la ve ahora, claramente una nota de psicóloga. No. Pero yo creo que algo tiene que ver con el rechazo de su imagen. absolutamente. Como esas ganas de querer desmarcarse porque ahora, claro, está estudiando para hacer nail tech. Claro, como técnica de uña. Tiene este tatuaje de corazón muy como DJ Méndez en la cara. Pero un corazón en vez de una corchea. Claro, tiene como usa mucha peluca, las cejas muy marcadas y es algo completamente distinto a la Amanda que estábamos acostumbrada. Tipo, el punto es que uno se lo olvida porque aparte en muy poco tiempo la Amanda Bynes estuvo en demasiadas cosas y era como un éxito tras otro. Sí, ¿cachai? Y en el en el segundo capítulo te empiezan a explicar como la relación de Dan con la Amanda y que ya es como ok, ya, a la Katrina ya la habían sacado de todo esto como ya no era existente y Dan se obsesionó un poco mucho con Amanda entonces deja all that y se enfoca en Amanda Show que al final es exactamente lo mismo también son sketch pero son todos en referencia o alrededor de ella y de nuevo los mismos chistes como vulgares. Es terrible esa parte donde explican el nombre de que para mí es como el personaje más importante de Amanda Show que es Penélope Tain sí, la fan número uno de Amanda. y que está loca soy yo básicamente soy yo yo quería ser ella yo quería ser Teniela pero forjó tu personalidad de hecho sí si uno lo piensa sí y cuando la escritora dice como que bueno el día que presentaron el libreto este personaje Dan dice como ya el nombre dice lo que significa Taint en inglés es el nombre que recibe el espacio entre los testículos y el ano que en Chile conocemos como él no es ni o sea María Penélope no es ni básicamente entonces ya y Dan Schneider lo dice o sea alguien le pregunta un ejecutivo claro un ejecutivo de Nickelodeon es como no significa esto y él así como no 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 usted está pensando mal claro pero su escritor es pacallado les dice como significa esto nos lo confesó nos lo dijo y es como es una niña es una niña y ahí están todos los chistes las cuestiones que les hacen hacer y acá empieza a haber este problema que igual tengo que decir que el docu lo dice como muy no sé si la palabra es respetuoso pero sí como muy como por encinita el tema Amanda Bynes porque es muy delicado el hecho de que acá lo que termina pasando es que hay una pelea de poderes entre los papás de Amanda Bynes y Dan Schneider y la Amanda hasta el medio claro porque Amanda Bynes también era muy cercana muy cercana a Dan Schneider y le empieza como por así decir meter ideas a la cabeza como de que tenía que un poco como separarse de sus papás como tus papás son un problema claro tus papás son un problema efectivamente no son un problema pero él también claro como emancipate que es esta situación donde tú puedes como legalmente divorciarte de tus padres y tomar más responsabilidades siendo niño que trabaja y poder trabajar más horas para la gente que no lo sepa la emancipación es muy como conocida en Estados Unidos sobre todo en el mundo del jet set por sobre todo como Macaulay Culkin se divorció de sus papás porque el papá les había gastado toda la plata en los Simpsons hay un capítulo donde Bart se emancipa y lo pasa como el hoyo su vida se va de hecho yo por eso conocía la emancipación sí y pasa esa cuestión entonces están todos muy como puta la pobre pero es que lo que pasa es que para terminar de explicar la emancipación ella después porque todo partió porque ella se metió cuando ya siendo adolescente como en esta transición de actriz niña adolescente ella se mete como en una relación con alguien más grande y ahí es donde un poco como que se pelea con los papás se acerca a Dan Dan le dice emancipate y finalmente los papás cachan todo esto y ahí se quiebra la relación entre Dan y los papás y los papás y los papás como que la tratan de agarrar un poco y ahí es cuando le hacen esta cuestión de lo que tenía Britney sí por el ¿cómo se llama? la tutela el tutelaje y ahí el punto está en toda esta cuestión de que yo igual no puedo evitar ser una vieja boomer a mis 37 años y decir como hueón es una cabra de 16 años ¿qué cabra de 16 años con plátano va a querer divorciarse a su papá? obvio va a hacer lo que ya quieran pero aquí también claro aquí es distinto porque no era como una tinca de me quiero ir de mi casa como adolescente aquí era porque mantenía a su familia es que por eso te digo que ahí está lo mal de que empezáis como a desmanticar a mí eso me dio un poco de rabia del documental que dejan como o sea que pasan tan por encima con el tema de banda que dejan a los papás como pobrecitos dan schneider se aprovechó de ello y es como el papá la tenía así la cabra chica era chistosa y todo pero se estaba presentando en un club de comedia a los 10 años a los 10 años un martes y se reía todo el rato y actuaba en la casa porque su papá la tenía así pero como baila mierda baila y de hecho es como ya esto es como nos sale en el docu esto es una cosa creo que lo hablaron ustedes cuando hicieron el capítulo de la Amanda Bynes en algún punto que era como de los papás eran papás viejos entonces tenían esta cuestión como de este es nuestro ticket para salvarnos y traer el dinerito a la casa que es básicamente la realidad que se ve también en el primer capítulo con los otros niños hay uno que es Jonathan creo que se llamaba el que dice que entraran y que lo dijeron trabajar en All That era como ah Giovanni sacar a mi familia como del ghetto en the hood en the hood claro como estos niños mantenían a su familia absolutamente y eso es una cuestión que es sabida o sea como de hecho yo siempre lo digo muy en como chiste pero cada vez que veo estas cuestiones yo digo como más programas como el chavo del ocho queremos adultos rebrazos de niños a mi también me pasó Ronnie Dance Ronnie Dance vestido de niño me empecé a y yo decía como ya la representación es necesaria todos lo sabemos pero es como es necesario claro como es necesario que hayan niños actores bueno se acuerdan ustedes que hubo un momento donde se especulaba que a raíz de que lo de Amanda se tocó muy por encima que no se habla en el documental pero si ha dado vuelta por las redes sociales estos días que Amanda en los 2015 2014 tenía una supuesta cuenta de twitter donde ella contaba que Dani Schneider era lo peor que contaba un poco como sus experiencias su abuso y que también había sido un poco abusada claro y que habría tenido un aborto a los 13 claro a los 13 años no se sabe de quién ni se sabe si la veracidad de esa cuenta tampoco porque no me acuerdo el nombre pero era como Anna Smith claro y como que ahí por eso en esto muy de como las conspiraciones de internet mi amigo sabe dónde encontrarme y como que justo calzaba con los mental breakdowns que le daban justamente también como públicamente es que ese es el punto como que yo tengo el recuerdo de cuando salió Hairspray que es como la última película como película y después sale ACA ah pensé que era al revés no porque ACA es la última y era como esta es la última película de Amanda Vines ¿cachai? porque se retira y tú dices ¿cómo se va a retirar si tiene 25? ¿cachai? y claro después de eso le viene todo este breakdown 2010 fue eso sí ¿cachai? y viene todo este como debacle del hoy en día por así decirlo ¿se acuerdan cuando estaba este movimiento Free Amanda? sí que de hecho con la Vale recién en esa época nos habíamos ido a vivir juntas recién y hablábamos todo el tiempo de hueón Free Amanda Free Amanda y teníamos como una gráfica me acuerdo porque era como el primero un poco Free Britney entre que uno lo agarraba bien a la ligera en ese momento sí pues si uno no tenía idea ¿cachai? pero claro fue como el primero la primera como en pasar por esos juicios y también en paralelo con Lindsay Lohan exacto y me encima es que era eso como todas estas como actrices que eran como ay son wild child porque eran fueron niñas actrices claro porque le daban mucho poder y es como loco la cantidad de abusos que sufrió como Amanda Bynes ya el trabajo infantil era un problema como empezando por ahí pero después claro como si le sumáis además un jefe abusador en todos los sentidos tus papás que básicamente te obligan a hacer cosas que no querías hacer hería adolescente te veía envuelta en un montón de como porque que todas o la gran mayoría de estas como mujeres que ahora cuando dicen miran hace traje decís como ay pero obvio tienen 17 y están metidas en discos como obvio que iban a polilear con hueones de 20 y tanto el punto no son ellas tienen 17 que hace un hueón de 20 y tanto con una cabra 17 ese es el punto de toda esta situación y los papás de la Amanda tampoco le ayudaron nada de eso el punto es que después de que Dan Schneider se mandó una caga medianamente grande con esto de la del divorcio de los papás que no le resultó se dividen las aguas por así decirlo y vuelve Dan Schneider a Nickelodeon y hace estas como nuevas temporadas de All That y en esas nuevas temporadas aparece la Jamie Lynn y la Jamie Lynn pasa a ser nuevamente la niña de oro ¿cachai? y vuelve a ser esta como niña dorada porque es la hermana de Britney y obvio que vamos a usarla para traer a la Britney al estudio y también canta y también canta y hagamos todas estas cuestiones entonces en el segundo capítulo te cuentan un poco más allá de los otros cast que tienen que ver con la temporada 7 8 sobre los tokens que hablan de estos niños que básicamente era como yo ahí me di como que adultos digan me di cuenta casi como con terapia que todos mis problemas raciales de adultez me los generó Dan Schneider con estos estereotipos sí bueno también en este segundo capítulo parte súper heavy porque también en el primero te hablan un poco como va en ascenso ¿cierto? te cuentas sobre la toxicidad del ambiente laboral primero los chistes sucios que no son apropiados para niños pero hasta el momento nada relacionado con abuso sexual hasta este segundo capítulo donde tenemos este el testimonio de una madre que cuenta las experiencias que vivió su hija siendo parte como cast del show de Amanda donde conoció a Jason no me acuerdo cómo se llama Jason Alma donde conoció a un tipo que era parte de la producción asistente de producción asistente de producción un productor asistente que el que ese es el punto con todo este hueco Dan Schneider técnicamente no hizo nada él pero contrataba a esta gente claro y este tipo era literal un pedófilo sí literal era un pedófilo tuvo bueno la mamá cuenta este relato de que se puso en contacto dejó que tuviese contacto con su hija porque sintió que era la forma de poder entrar a Hollywood claro porque su hija hizo de extra como en en All That primero y después salió como en Amanda Show pero era como apariciones así como en el fondo claro no era nadie no era un personaje como y la mamá de hecho la mamá de esta cabra que yo la odio la mamá se llama MJ la mamá de la hija de mierda ella cuenta de que su mamá o sea la abuela de esta niña había trabajado como secretaria en Hollywood y le había dicho a la mamá de la cabra así como tú nunca yo no voy a dejar que tú nunca te metas a este mundo porque es asqueroso y pasan todas estas cosas pero claro el típico caso de la mamá que quiere cumplir los sueños a través de su hija y mete a su cabra chica Nickelodeon y como empieza a tener apariciones como más seguidas empieza a aparecer más y todo y está este productor que se llama Jason que es el encargado de llevar a los niños al set como desde el set maquillaje de estar con ellos como todo el rato constantemente sí es eso y era un pedófilo era un hueón como de lo peor 28 años claro y que todos te decían como Jason parecía un gallo normal era súper simplático claro porque era como el típico cabro que es como jovencito divertido que tú decís muy amable es muy buen cabro es muy buena onda claro y que se llevaba bien con los niños de hecho una de la la Giovanni cuenta como que estudiaban la Biblia juntos sí iban a Bible Study que también es raro porque eran como dos niñas estudiando la Biblia con un tepailón asqueroso ¿cachai? no ya y a esta mamá no le pareció nada raro que su hija de 10 9 tenía 9 años estuviese en la pieza no 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 antes de eso se mandaran mails sí es que primero fue lo de los teléfonos que él intercambió teléfonos número telefónico como con las familias de los niños porque todos lo amaban era como ay Jason y no sé qué si necesitamos un favor mantengamos uno en contacto y tenía además la confianza porque era la persona a cargo de los niños en el set eso supone que en ningún momento tenían que estar como solos solo sin supervisión de los adultos pero sabemos que eso no pasaba de hecho cuentan que los compañeros de CAS contaban de que Amanda pasaba horas sola con Dan Schneider claro tenían esta como para los que no sepan por las cuestiones laborales los horarios laborales obligan a los estudios a que tienen que tener como tutores claro como la escuela la escuela y de hecho hay mucho video porque Dan Schneider toda la vida tenía esta hueá del behind the scenes de estar grabando como con cámara y de ir a molestar a los cabros mientras están en clase y que de repente claro pues estaban muy como matemáticas y donde está Amanda no Amanda estás encerrada sola con Dan Schneider y a nadie le parece están discutiendo el libro y es como bueno Amanda no sabe leer como loco está escribiendo chistes Amanda no sabe leer tiene nueve la cagó como no sabe sumar que está francamente y claro en la historia volviendo a la mamá negligente cuenta que como pueden ver Laura tiene una no me acuerdo de la Laura en el chat decía la quiero en la hoguera esta vieja culia las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad vaya a cobrar vaya a cobrar que además es muy creepy porque ella todo el rato habla de su hija en pasado entonces uno asume que su hija está muerta después spoiler lo busqué en internet la producción trató de comunicarse con ella ya no quiso participar hablo la mamá espero que ella no haya querido participar porque además no tiene contacto con su mamá ojalá se haya librado de las garras de esa señora igual horrible que tu mamá si es que tú no quisiste hablar que tu mamá haya dado tu testimonio horrible y lo deje onda ya da tu nombre muestra tu foto te puedo hacer un paréntesis que tiene que ver con otra cosa en un momento cuando cuentan las escritoras y una de las escritoras cuenta una historia de la otra escritora y cuando le preguntan a la otra escritora no quiere contar y la otra ya contó todo el cabrín y yo como amigas como yo siento que debieron haberla juntado claro pero también entiendo pero esa es la gracia un poco que le da uno claro pero la otra si cara de raja contó no y hasta otra la tiraron encima la sodomizó la sodomizó en frente de todo claro contaba un episodio como de que se la había apunteado en una mesa claro y le decía como actúa que te están sodomizando arriba de la mesa y cuenta tu historia tu trauma del colegio claro hola estamos hablando de chistes de niños claro y cuando le preguntan a ella en la entrevista ella dice como no no quiero hablar de eso no quiero hablar de eso y no solamente como no quiero hablar de eso así como de pena así como de trauma sino que como de vergüenza ajena así como de no 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 me da y revivir claro no puedo creer que hice esa hueá exacto como terrible ya volviendo a la señora sí volviendo a la señora hija de mierda que claro como ya tenían todos todos amaban a Jason y Jason iba a la casa de esta niña se quedaban como en la pieza en la pieza encerrados jugando jugando videojuegos me estoy hueviando y después Jason le pide a la mamá de esta niña que le que quiere intercambiar mails con la cámara chica mandarse y ella dice oh ni un problema le da el mail y empiezan a intercambiar mails que también red flag pero que ella como se supone que siempre estaba con ella y los leían y eran como muy inocentes o sea como lo hiciste bien hoy como eres muy chistosa que también rarísimo muy raro y dice que una tarde ella estaba en la casa así como muy piola la cabra chica estaba en el computador y que de repente ella como cierra la pantalla sale corriendo y pega un portacio y se cierra en la pieza y ella como mamá dice como cresta que pasó la fue a ver y la cabra chica le dice Jason me mandó algo y dice como a ver que te mandó y abre el mail y es una foto de él masturbándose y dan el detalle y dicen como que él le quería hacer saber de que estaba pensando en ella una niña de nueve años y ahí es como el punto yo creo que uno de los puntos en donde más me enojé viendo el documental que ella dice como ahí yo empecé a pensar a debatir conmigo misma de si ir a la policía o no no denunció no denunció no denunció porque iban a pensar que soy mala mamá y es como hueona ya lo hiciste mal es como no lo sigas haciendo mal y además decía yo no quiero exponer a mi hija como a que le echen la culpa y es como la culpa es tuya primero la culpa es de hueón pedófilo pero después venís tú exacto en escala de responsabilidad y ahí ella cuenta que como la mejor solución al final dice como no denuncio a la policía filo y sacó a la cabra chica de Nickelodeon así como ya listo se acabó el sueño se acabó el sueño dejando evidentemente a otros niños expuestos y así mismo fue de que a ella a la Brandy Brandy se llama la niña tuvo que declarar en un juicio más adelante porque la contactaron porque otra familia sí denunció o sea probablemente si hubiese parado a este hueón y así fue como lo detuvieron la denuncia de otra persona y ahí lo encontraron con no sé cuánto como 3.000 fotos de material pornográfico pornográfico infantil un diario donde él decía yo soy pedófilo sí de hecho te lo leen asqueroso así como textual como yo soy pedófilo estoy buscando una víctima para hablar si es que tengo que hacerlo como tenís todo sí todo y claro a raíz de que le hallan la casa se dan cuenta de todo este material además encuentran unas bolsas con nombres de niña sí y que tienen como trofeos eso es la palabra lo que se llaman en el Criminal Minds los trofeos como de los psicómatas sí y encuentran una bolsa con el nombre de Brandy llaman a la mamá claro que tienen unas cartas que ella le enviaba a Jason y la mamá así como oh no lo puedo creer y no sé qué y ahí además los pacos le cuentan de que habían encontrado una bolsa con el nombre de otra niña que tenía ropa interior una niña de 7 años entonces ahí ella se ve como obligada le dicen como señora esto era un pedófilo en serio y tiene que participar en el juicio con la hija en contra de este asqueroso de mierda exacto que es uno de los casos de asqueroso de mierda que están en Nicolás sí porque literal vamos en escala entonces como ya de hecho vamos en el capítulo 2 vamos en el capítulo 2 escalada sí bueno y ahí también empiezan a contarte un poco también de lo que pasa en el día a día con los niños de que se sienten protegidos con ciertos personajes con ciertos no no y que básicamente en la escala de o sea ya ya si es terrible o sea yo me ponía a pensar en esta cuestión como de ya uno trabajando en una oficina como que tú veías lo de los escritores si tú veías gente adulta como incómodo no sé qué niños adolescentes como de hecho no sé si sale en el porque ya después cae en el espiral de Reddit y toda la cuestión hay una entrevista de la Ellen DeGeneres a la Amanda Vines donde ella dice que a ella no le gusta verse en los programas de Dan Schneider sobre todo porque dice imagínate estar en tu época más como awkward como cuando estáis en la pubertad y estáis cambiando tu cuerpo está cambiando verlo como para el resto de la eternidad ¿cachai? y que esté en repeat y que la gente esté viéndolo constantemente y tú como el tema también como del cuerpo que lo dice uno de los actores de All That en el primer capítulo dice como a mí las cosas que más me incomodaban era cuando me ponían como bodies que eran como leotardos porque eran incómodos ¿cachai? porque estáis en pelota de crecimiento claro y se te marca todo se te marca todo ¿cachai? y un cabro chico además afrodescendiente ¿cachai? entonces como que en el primer capítulo esa escena de el superhéroe como de la nariz la nariz grande ¿cachai? que además se veía también la nariz como un pene las que tenía aquí como un pene una hombrera claro y el chiste era que le tiraba moco encima a una mina en la cara en la cara ¿cachai? como que asqueroso todo asqueroso y todo el tema racial también creo que esa persona era Henry si no estoy equivocada pero Giovanni después temporada más adelante tenía otro que era el fetorapero que le habían puesto este como mameluco de color y que le habían dicho que en vez de usar el término como color piel tenían que usar como color carbón porque esa era la tonalía de su piel y como que él también dice que hasta el día de hoy ¿cachai? como que recuerda y que en ese momento él dice como cuando me estaba maquillando yo estaba llorando y como que la maquilladora le dice como tranquilo no pesquí las weas que está hablando esta persona no pesquí lo que te están diciendo si bueno también te sigue mostrando como lo tóxico del ambiente como les contaba la Tami el tema de que ciertos niños tenían que estudiar cumplir ciertos horarios y que siempre se pasaban que Dan decía como ya grabemos de nuevo y los niños decían como mamá me tengo que quedar más horas y como ya sigan nomás y que las mamás que estaban como más presentes o que eran las que alegaban o decían son las 12 mi hijo está aquí desde las 8 eran las problemáticas y los que sufrían eran sus hijos y que eran además las mamás negras siempre eran las mamás negras a la que habla que era la problemática que terminan echando a su hijo de una muy mala manera también que ella cuenta como la primera escena que grabó mi hijo en demanda show era siendo como de un dealer de drogas y nadie se dio cuenta yo dije y reclamé y me dijeron como quédate callada claro que le habían hecho el sketch de las galletitas y que él llegaba muy como oye quieres comprar el Malcolm sí el Frankie Millonís bueno y así es como te cuentan sobre el caso de este primer predador dentro de Amanda Show pero te dicen este no es el único no porque te presentan al tiro a este otro tipo Brian Peck Brian Peck recuerden ese nombre el tercer capítulo que no es nada de Josh Peck no es nada de Josh Peck pero aún aún no porque te muestran que Brian lo introducen en el segundo capítulo y te cuentan que él es parte como de los coach que trabaja con los niños que tiene mucha experiencia que trabaja ha trabajado con Leonardo DiCaprio James Marsden también recuerden ese nombre que hay muchas hacen fiestas en su casa es muy querido por el equipo y todo este capítulo se cierra cuando a los demás entrevistados les dicen bueno se sabe de que esta persona fue condenada por abuso infantil por un niño actor pero nunca se supo el nombre de ese niño actor claro nadie nunca supo como ni del cast y esa escena es muy brígida como porque están hablando con Virgil que era como el que los protegía el director de All That claro el director el director de All That que era como entre comillas como la mano derecha de Donald Schneider pero en realidad no y era era el que abogaba por los niños básicamente como huevones muy tarde huevones no hagáis eso claro y como que ahí él cuenta que lo terminaron echando claro que lo echaron muy a la mala porque se peleó con Donald Schneider y el otro lo mandó a echar como con otra persona y dice tenés que irte y él como claro y los niños hablan de que cuando él se fue o sea los adultos pero cuando eran niños como que se sintió cuando él se fue porque ya no tenían a nadie que estuviera para ellos claro cambió completamente la dinámica y claro cuando están revelando quién es Brian Peck y como terminó preso por abuso infantil a él le dicen como bueno Brian Peck abusó de uno de los niños actores y él dice como de uno de nuestros shows y de la producción le dicen sí y él así muy en shock mira la cámara y dice quién fue y ahí yo creo que esa escena es muy terrible pero al mismo tiempo como cinematográficamente es espectacular como paloyo porque de las sombras cuando él dice como y quién fue y de las sombras aparece Drake Bell y se sienta en la silla y tú quedas ahí así como conche suave sí porque nunca se había sabido el nombre de él no hasta el día de hoy es primera vez que habla da su testimonio y ahí te cortan el capítulo y vamos al tercero y ahí es cuando uno o por lo menos a mí que yo voy a ser muy honesta una tienda hasta cuestión como de ah ya otro cabrón chico más que cayó en las drogas y cayó en el alcoholismo sí como ya 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 con qué va a salir ya ya qué pasa bueno ya ahora es como conche tu madre pero dejan a Drake ver a todo como uno no le toma el peso o sea ya esa escena es muy frígida pero tú decís como ya ya así como quizás no va a decir nada terrible pero el relato de hecho el tercer capítulo es el más fuerte el cuarto capítulo es muy nada pero el tercero es súper súper heavy yo creo que es el que debería tener como más trigger warning porque bueno tiene igual al principio de cada capítulo tiene un trigger warning y cada capítulo al final tiene la misma declaración de Nickelodeon como nosotros sabíamos de esto y tenemos un equipo como investigando estas acusaciones y hemos mejorado las condiciones para nuestros actores y la seguridad pero eso me gusta mucho también de que cada capítulo termina con la misma declaración de Nickelodeon así como esto es todo lo que nos dijeron cada vez que alguien dice algo como Dan hizo esto Dan Schneider dice que él no hizo eso bueno también entre paréntesis aprovechando ya que estamos destacando como cosas buenas que tiene también el relato las dos periodistas que hablan son muy secas encuentro que también hacen un relato muy entretenido y dinámico de hecho una de ellas aparece en esta serie documental hay una que aparece en el documental la de BuzzFeed sí pues la de BuzzFeed que es como que sale en hartos tipos como de estos mini reportajes audiovisuales entonces tienen como este lenguaje de internet rápido entonces lo hace bien dinámico que aparezcan ellas yo siento que es como hueón yo pensaba que sabía cosas no sé nada es que eso es lo más brígido de todo porque ya que aparezca Drake es como chucha nadie sabía de esto y nos dimos cuenta de que ni siquiera era como un secreto a voces nadie sabía nadie sabía o sea ni siquiera sus compañeros de cast de hecho lo hablan en un momento que era como cuando se enteraron de lo que había pasado con Brian Peck cuando tiene que dejar el equipo todos se miraban y se preguntaban como quién fue nadie tenía idea supiste de Brian Peck de hecho a él lo llamaron a Drake lo llamaron y bueno aquí empieza el capítulo igual contándote un poco cómo llega Drake a esto del estrellato te cuenta que tuvo una relación muy estrecha con su papá al comienzo de su carrera de que su papá se estaban divorciando y que un poco como esta dinámica familiar era de que el papá lo iba a buscar al colegio audiciones y que él siempre quiso ser un niño actor exacto y empezó haciendo comerciales participaciones en programas como conocidos no sé qué bla 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 hasta que llega la opción de Amanda y que él era como no porque el show es de Amanda pero era como el segundo amor era como el hombre el hombre el niño y además estaban casi todos los sketches tenían sus propios personajes recurrentes que era como el surfista el guaso los rednecks que era con la banda y eso entonces pasa que Brian como dicen como contaba Coté era este coach que básicamente la pega de él porque a diferencia del otro también estaba muy pegado porque tenía que revisar los diálogos como te expresas y lo explicaba además y los practicaba con ellos entonces él tenía que decirle como Drake y le leía como los diálogos y lo ensayaban entre los dos y él además le hacía coaching como te tienes que mover así tienes que sonreír así claro y que este gallo que o sea como también tenía la posición que tenía porque tenía una carrera súper larga también con actores como Leonardo DiCaprio como que venía haciendo coaching hacía mucho tiempo desde siempre yo pensaba que era la única en su vida que había visto Growing Pains en TVN y parece que no que yo soy joven que eran estas típicas como ochenteras finales de los ochenta principios de los noventa muy full house de familias ya que era la donde estaba Leonardo DiCaprio pero que al principio eran como papás perfectos con tres hijos y que la hija era la matea y que después porque obviamente crecieron todos los cabros chicos traen a pequeño Leonardo DiCaprio para que necesitamos carne nueva porque ya está muy viejo esto le crecieron las pechugas le crecieron las pechugas vamos subió de peso el problema es que el papá de esa serie es Alan Thicke papá de Robin Thicke el de Burn el punto es que lo vamos a comentar después me enteré cayendo en esta como espiral el loophole que este güey anduvo en sus 40 con una cámara de 17 que es la actriz que no me acuerdo su apellido es Swan que salió en Me enamoré de un maniquí 2 pero que era la Buffy antes de Sarah Michelle Gellar era una actriz era la Buffy de la película de la película esa actriz a sus 17 años pololeó con Alan Thicke que tenía 40 ahora me hace mucho sentido lo que viene después y que los diarios en esa época porque ella era una actriz problema era un adolescente problema entonces era como pobre Alan Thicke que tiene que andar con esta cabra loca mira señora tiene 40 esta niña tiene 17 ni siquiera me voy a meter en que donde están los papás de esta cabra el problema es él el problema no él era el bueno la estaba salvando la estaba recatando hay que infixer hay que infixer a una cabra chica de 17 y que de nuevo cae en esta cuestión como de que habría después por eso no no repuntó su carrera cachai de hecho por eso no habría salido un Buffy y después como aspecto mariposa aquí está todo todo conectado todo conectado y además que claro muestran como la relación de Drake con este gallo y habla el papá de Drake que él dice desde el minuto uno como yo siempre estuve cachugo con este loco siempre como que porque estaba todo el tiempo con él pasaba mucho tiempo solo que como típico viejo asqueroso como bueno para tocar si toquetón de hecho muestran un video de cuando están entrevistando a Leonardo DiCaprio y está Brian Peck al lado de él y como que le toca los brazos es de como de oye como está pero tienen esta excusa de ay no es que esta persona es de piel de hecho él va a reclamar el papá de Drake a los ejecutivos porque incluso cuenta como que le ponía le sacaba y le ponía la ropa como en los camerines y él va a reclamar va a reclamar y ahí dice como recibe la respuesta dice ah es que tú no sabes que él es homosexual entonces está siendo un poco homofóbico homofóbico y es como ya ok como que se la tragó un poco y siguió super cachugo super super cachugo y pegándole el ojo a su hijo el problema está y que esto ya de nuevo hola soy bibliotecana no soy psicóloga pero esta cuestión una que te ha visto como varias te le digo varios libros de esta es como de texto cachai los buenos saben cómo hacerlo sí de hecho entonces como padres divorciados check el papá es el problema la mamá no agarremos y ahí está la combinación como que se juntó todo para el desastre porque Drake siempre fue más cercano a su papá con su mamá no tenía mucha relación y su papá se llevaban como el ojo y llega un momento en el que Drake está cada vez más cercano a Brian Peck el papá está cachugo y como que se volvió además papá problema en Nickelodeon entonces era como que cada vez lo empezaron a y era el manager claro y como que también Brian Peck le lava la cabeza y le dice como tu papá no puede ser tu manager y el papá así como este cuento está lavando la cabeza no quiero saber nada más de mi papá Drake se va a vivir con la mamá y la mamá le cree todo el weón le cree todo a Brian Peck a esa yo la quiero presa sí también la quiero presa a esa la quiero presa y el papá de Drake le dice como te enojo claro te enojo como no dejes que Drake se acerque a este weón tenía razón y por supuesto que la mamá dejó la mamá lo dejó o sea también lo dejaba que se durmiera en la casa de él es que claro por eso te digo que los weones saben hacerla porque entra por el lado de como te vengo a simplificar yo te vengo a ayudar porque él vivía muy lejos de Los Ángeles entonces era como vivían de O.C. es como vivían de O.C. yo te voy a buscar y el Brian Peck está en calabazas claro pasa la noche en mi casa y al día siguiente te voy a dejar claro porque tenemos estaba además todo este proceso del casting para Drake y Josh exacto entonces como oye me voy a llevar a tu hijo el fin de semana porque tenemos una audición en California y los ángeles y tenemos que ensayar más y claro y ahí se empiezan a contar a través del relato como del papá y de los otros niños de Amanda Shaw la figura de Brian Peck y que yo creo que una de las más grandes red flags es cuando uno de los actores cuenta de que estaban en una parrillada en la casa de Brian como los papás los niños y uno de estos cabros dice como de repente me metí una pieza que era como el garage y que estaba como ambientada como del planeta de los simios y estaba lleno como de figuritas y como memorabilia de cine y me llama la atención un cuadro que está como escondido así y que tiene como un payaso sonriendo un payaso triste un payasito un payasito piola y él le pregunta a Brian como oye ese cuadro como me llama la atención y él le dice no me lo hizo un amigo mira y lo muestra y lo da vuelta y en la firma además es un cuadro dedicado dice John Wayne Gacy ¿quién es John Wayne Gacy? el payaso asesino literalmente el payaso asesino mataba hombres jóvenes y niños abusaba de ellos y los mataba y el clásico payaso guatón que aparece con los globos el payaso asesino de hecho creo que salió como en una temporada de American Horror Story inspirado en el de hecho también también te cuenta de que eso no era lo único que él conservaba de este asesino sino que también cartas porque se carteaban claro amigos por correspondencia y que claro él después de que se da cuenta que él era cabro chingo entonces como que había acusado sobre John Wayne Gacy pero como que no entendía bien y como le había llamado la atención esto llama a los papás y a los otros niños como vengan a ver esto vengan a ver esto y él muy como nada así como si nada Abraham Peck saca el cuadro y dice no si me lo hizo mi amigo John Wayne Gacy y la cuestión y como que nadie dijo nada a nadie le pareció raro que este que este coach nadie se escribiera con un asesino de niños no y peor sabés que haciéndola como si querís la no sé es como que se escribiera con el Zodiaco se escribiera con Charles Manson es como si acá se escribiera con el Tila claro y como a nadie le filo como ya ahí hay como red flag pero como que nadie le importó y después Drake cuando empieza a hablar sobre su relato y cuenta como cuando pasa esto de que se aleja de su papá y su mamá le da como chipe libre claro cuenta que Brian lo llevaba a Disney siempre con sus amigos claro y los amigos eran los amigos de Brian Peck estamos hablando de un hombre de treinta y tantos años cuarenta cuarenta años y como un grupo de hombres de cuarenta años llevando un niño solo en sus quince catorce claro catorce años a Disney por el fin de semana y que después se quedaba en su casa y todo muy normal todo muy normal y esto pasaba recurrentemente y hasta que Drake cuenta ahí que una noche él estaba durmiendo y despierta y Brian lo estaba abusando sexualmente esa escena también es muy brígida que es cuando él le preguntan detalles de lo que pasó y él mira la cámara y dice imagínate lo más terrible que le puedes hacer a un niño en términos de abuso sexual y mientras en la pantalla ya va pasando como el documento legal y ahí sale el detalle y es terrible terrible o sea no hay nada que te prepare para leer o alguien encontró demasiado fuerte esa escena y creo que innecesario sí porque finalmente él te lo dice como que también es un poco exponer porque finalmente el archivo es el que no se sabía claro como que es un poco victimizante en ese sentido sí ahora también aquí te muestra después más adelante te dice que esto no es algo de una sola vez sino que es algo recurrente claro que pasa constantemente y que esta salida a Disney también cuando él ya se pone a pololear está con una polola y todo un poco se destapa la olla gracias a la mamá de la polola porque un día él estaba con la polola y lo empieza a llamar Brian así constantemente pe 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 vamos a Disney y él no la contestaba y este hueón empezó a llamar a la casa de la polola contesta a la mamá y ahí la mamá dice ¿por qué un hueón de 40 años le está llamando así? está hueviando así y está hablando al pololo de mi hija yo no voy a dejar que un hombre de 40 años le hable así al pololo de mi hija como ¿qué está pasando? y ahí Drake o sea no le confiesa completamente todo le dice como no es que teníamos un poco raro pero sí se ha puesto rara la cosa como que igual está incómodo como que él se me ha acercado mucho y ahí la mamá de la polola de Drake agarra el teléfono llama a la mamá de Drake y le dice mañana vamos a llevar a Drake a nuestro terapeuta imagínate porque aquí está pasando algo y lo que estaba pasando era muy brígido y ahí Drake dice que estaba en un punto de no retorno que esto ya pasaba cada vez que se juntaba con él que no tenía escapatoria porque también tenía caleta de poder adentro de Nickelodeon él estaba empezando a grabar Drake y Josh entonces este era su momento de fama era lo que él estaba esperando toda la vida y el problema más grave de toda esta cuestión el momento en que él explota en toda esta situación es porque Brian le dice como necesito que tú me ayudes a yo ser el papá de la serie claro la verdad y eso hace que Drake explote y le dice como no tú no vas a trabajar en esta serie olvídalo y le habla con su mamá y le dice como de un segundo por teléfono le dice le vomita a toda la mamá y ahí empiezan ahí hacen la la denuncia y de ahí se hace como un salto en el tiempo de unos meses que es en el 2003 cuando a él lo detienen y cuentan también como el impacto de la noticia en el cast de Nickelodeon la manera en que Dan Schneider maneja la situación es terrible están leyendo el libreto están como en reunión de pauta y de repente entra Dan Schneider con unos señores desconocidos que después se saben abogados le dicen bueno pasó esto Brian Peck no va a volver no va a volver como por ciertas razones ¿alguno de ustedes tiene algo que decir? de hecho sacan los niños cuentan de que no solamente la atmósfera está rarísima sino que cuando entran los abogados le piden a los papás que salgan claro le están diciendo a niños de 14, 15 años que digan si es que alguna vez los tocan y si los papás les dan noticias así como cero preparación cero ambiente claramente con la intención de como para resguardar al canario no es como no nos importa si los tocó necesitamos saber si es que hay alguien más porque si no estamos metidos en un tete más o menos eso es lo que les importa y los niños obviamente quedaron así como pero que chucha así como no y quién fue y claro y ahí de nuevo como el volver quién fue quién fue y Drake ahí cuenta que llama al papá para decirle como lo detuvieron y el papá o sea más encima él no tenía relación con su papá no estaba hablando con él no sabía nada absolutamente relación y el papá se entera por teléfono porque Drake lo llama y le dice como lo detuvieron al fin y él dice esta parte es muy te rompe el corazón dice como yo sabía que algún día como iba a pasar esto yo sabía como que bueno que no fuiste tú yo dije lo peor que dice como yo dije le advertí a tu mamá como para que hicieran algo y que bueno que no fuiste tú o sea imagínate lo heavy que debe haber sido para ese niño haber recibido esa como esa palabra de sus papás como no se quebró ahí viene toda esa cuestión en el momento imagínate en ese momento Drake tiene 14, 15 años sí tenía 14 y no solo tiene el peso de esto tiene el peso de esta pega que más encima todos como apuntándolo sin saber pero sabe que si llega a decir algo y que más encima ahora tiene el peso del secreto de no contarle al papá para que el papá se sienta bien entonces son todos esos pesos como víctimas no te dicen después cuando se entera el papá pero sí te dicen que de hecho Drake no habla mal de Dan Schneider dentro del documental dice que le prestó ropa que lo llamó y le dijo como sabía que era él claro como no quiero que me cuentes detalles pero necesito saber si necesitas algo y eso esa simple frase para Drake hace que Dan Schneider no sea el monstruo que todo pensamos igual es como que también estaba muy solo nadie más sabía nadie más del equipo sabía y ahí cuenta también el proceso del juicio que aquí es donde viene la era de las funas esto ya parte con el capítulo 4 claro que ahí él cuenta que tuvo que testificar y que durante el juicio hay algo que se puede hacer en Estados Unidos que es como que en un juicio tú podías como defender al acusado mandando cartas al juez para que reconsidere como que es lo que pasó con la Mila Kunis y con Ashton Kutcher hace un tiempo cuando estaban de Animas que básicamente lo que tú decías como pucha señor juez a lo mejor cometió esto o no dependiendo de la carta pero yo te puedo decir que es una excelente persona claro como para que le baje la causa claro y esto pasó en el caso de y ahí cuando habla una de las periodistas del documental y tiene los archivos tiene las hojas ahí y dice 40 personas de la industria escribieron cartas para que le dieran creo que era como probation no sé que en vez de una de una sentencia en cárcel era como no sé libertad condicional como un cativarriga estar en la casa claro y que no le pusieran este como porque en Estados Unidos tienen eso del target de pedófilo ah claro de que no lo pusieran en la lista del sex offender claro en el registro de sex offender que hay en Estados Unidos igual es más brígido que acá existe sí pero allá es como te tienen que onda no puedes trabajar con niños con niños cerca de niños cerca de plazas cerca de colegios claro en los barrios como tú sabías donde vive un pedófilo de hecho es como la ley como tenís que saber donde vive un pedófilo muy brígido y claro entre empiezan a nombrar a las personas onda 40 personas 40 personas de la industria hay productores hay directores que trabajaron en Disney Channel claro después que volvieron a contratar más adelante a Ryan Peck no me acuerdo el apellido de lo de esta pareja de productores como Purcell es como algo así sí los de Disney los de Saki Kodi sí los de Saki Kodi sí escriben una carta defendida además que las cartas también te muestran pedazos que es como lo tentaron sí él es una víctima culpando a la víctima más que culpando a quien cometió ya te parece terrible que culpen a una víctima estamos hablando acá de niños ¿cachai? de hecho ellos sabían que era un niño actor sí y claro y en estos nombres está Alan Thic el papá de Robert Thic que viejo de género ahora lo sabemos bueno están estos productores hay un productor de X-Men que salió a disculparse la semana pasada y también esta actriz esta actriz que también salía la Kimmy Robertson que sale en Twin Peaks también ella salió que también le llenaron el Instagram ella dijo que si es que hubiese sabido todos los antecedentes jamás hubiese escrito esa carta es que ese es el punto porque aquí viene la gran como discusión en el chat con la Laura Laura quiero que era para todos yo quiero que los cuelguen bueno uno de los nombres el nombre más sorprendente y es el que más duele el que más duele es James Master el mismísimo príncipe de Encantada el mismísimo Cíclope no me alegro que te dejen todas las minas por hombres mejores James Master el mismísimo Sonic también con Sonic no es Sonic pero él y que ahora estaba teniendo como su revival porque como que desapareció en realidad no desapareció pero como están viendo papeles B papeles insignificantes y ahora volvió de hecho en los Oscars todo el mundo estaba como James Master te amo justicia como que aparezcan más Roncoms él es como el mino ideal en las Roncoms y ahí se muestra que él no solo escribió una carta se muestra el contenido de la carta y él dice como Brian es una excelente persona yo creo que él hizo lo que hizo porque fue tentado James Mardons ¿por qué escribió esta carta? porque él trabajó siendo child actor con Brian Peck que ahí es la diferencia que yo hago con la Laura de esta cuestión hay varios actores que en su momento fueron child actors o trabajaron en producciones con él siendo niños como Taranquilán que salió en Saturn y no claro pero ahí está ahí está el debate porque finalmente uno nunca sabe si es que esta persona Brian tuvo las mismas conductas abusivas que tuvo Drake con otras personas ahora creo que también cuando a ti te dicen que alguien conocido está involucrado dentro de actos de pedofilia es que sí es algo tan una acusación tan heavy tan fuerte que no podí salir a defenderlo porque te quemai por alguien lo más brígido de todo es que claro cuando nombran a James Mardons yo quedé pausé perfecta pausé la cuestión en un tiktok parte 47 claro parte 47 sin subtítulos más encima si está en inglés escuché bien y lo busqué 15 de abril en max subtitulado para que no sean como nosotras que lo vimos en tiktok sin subtítulos y entendí la mitad lo pausé y busqué como ya el año fue el 2003 fue el juicio busqué la edad de James Mardons dije porque ya fue el chalag chalag como de haber tenido 20 o haber tenido 20 como ya igual entiendo que lo haya defendido entre comillas porque puta quizás estaba en el mismo círculo tenía 30 años cuando escribió esa carta es que eso pasa tenía 30 años no era como cabro que venía recién saliendo de la adolescencia que trabajaba con él le tiene buena onda porque figuraba tenía 30 años sí por eso no es que lo justifique no justifico ninguna de las personas que escribieron pero sí debería estar haciendo un mea culpa un mea culpa bueno el instagram de James tiene ahora 11.600 comentarios en su última foto que es la de los Oscars donde le dicen como hueón sale a hablar qué decepción y bueno ahí también vienen las preguntas que se hace a la gente en internet que era como quiénes sabían y quiénes no se apuntó mucho a Josh Peck que no tiene nada que ver con él solo alcanza de apellido porque todo así como tú como tú no apoyaste a Drake y no sé qué de hecho también se le fueron mucho encima después del documental como cómo no lo apoyaste y no sé qué sale muy poco mencionado igual en el documental lo que pasa es que George Peck al final no tiene nada que ver en toda situación no porque todo esto es previo a Drake y George claro cuando estaban empezando y además era tan secreto porque claro Nickelodeon también lo manejó de esa forma que era como saben tres personas y nadie sabía quién era por eso de hecho también es tan impactante porque él en su momento de pic de fama máximo estaba en su peor momento emocional exacto y después uno entiende como por qué pasó lo que pasó no y después hablando sobre como la cuestión de Drake con Josh es el punto de que en un punto Josh se casa que estaba toda esa cuestión de que se casó y no invitó a Drake y era como cómo no lo invitaste a tu matrimonio y que a Josh le preguntaron y él dijo cómo somos compañeros de trabajo porque le iba a invitar a mi matrimonio y no sé qué bla 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 y de ahí en adelante es toda una cuestión de que ha habido mucho como de ah Josh le cae mal Drake pero como no tenía más información igual era como Josh ¿cachai? el problema con Josh Peck es que después es amigo de David Dobrik David Dobrik que es un youtuber el youtuber el que estaba con la Lisa no no se llamaba Lisa no con la Olivia con la hija de la Full House no sí pero también ah con la Lisa Koushi sí y que era un youtuber muy famoso bla 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 y que sale que en los videos que él grababa uno de sus amigos pongo orejas porque no se sabe a estas alturas bien si eran amigos de verdad o era como esta gente que tenía muy alrededor para usarlos para los videos habría abusado de unas niñas en estado de ebriedad grabando uno de estos videos para David Dobrik claro y ahí se viene esa fue una brígida David que tenía un programa en la tele iba a tener un late como Jimmy Fallon ese nivel estaba como se cayó como toda esta cuestión a raíz de esto y todos como Josh Peck ¿qué dices tú? y ahora estaba esperando que hablara además como el día que sale el documental y todo el mundo se entera porque de hecho antes de que salga el documental salió la noticia como el preview que era como Drake Bell dice que fue abusado mientras trabajaban y que lo digan y justo como ese día que explota la noticia Josh Peck sube como un tiktok medio desubicado nunca pensé que fue pero era como que se podía interpretar como que se estaba burlando de lo que le había pasado a Josh entonces la gente le cayó encima y hace unos días atrás Drake Bell subió un video a sus redes sociales agradeciendo el apoyo que todo el mundo le ha dado como que se siente muy apoyado también y que por favor como que dejen tranquilo a Josh porque él se comunicó con él de forma privada que él no sabía de la situación que estaba pasando que le dio todo su apoyo y que como por favor no apunten como a gente que no tiene nada que ver que de hecho no se pierda el foco de que aquí el verdadero culpable es Brian que estuvo que nada exacto 16 meses si no me equivoco le dieron esa fue la sentencia que le dieron y después fue contratado en la vida de Disney Channel para la vida de Saqueco que ahí ya onda se hace en un documental de Disney y esto va pero yo creo que esas son las acusaciones más fuertes también después Josh Drake te cuenta como su caída cuando ya empieza a caer en las adicciones se refiere también al tema del juicio que tuvo por supuestamente hacerle grooming a una menor de edad él habla un poco del tema diciendo como yo cumplí con lo que tenía que cumplir yo me declaré culpable el tema más o menos igual es complicado porque también hay mucha gente que no le cree igual el tema es delicado pero él dice como que se contactó una fan con ella o sea con él empezó a hablar con ella que ella se supone que le mintió con la edad con la edad y cuando se enteró que tenía menos de 18 cortó las relaciones pero hubo una denuncia por medio y él se declaró culpable y estuvo como no sé tuvo que hacer como servicio comunitario igual él ahora vive en México tiene otra tiene toda su carrera ahora como en México claro de hecho me acuerdo que hace unos años atrás ponte tú no sé como deben ser como entre 10 7 años atrás él iba a venir a Chile y hubo un problema que se canceló la fecha y como que no se le pagó como a los fans como no le hicieron el reembolso también como en esa época como problemática que es como cuando él ya estaba metido en las sustancias pero así brígido se va a quiebra después pierde la casa pierde la casa se casa se divorcia se divorcia pasa esto que es más reciente el tema de la acusación de grooming y ahí él cuenta como que ahí uno entiende porque dos cosas pueden ser verdad a la vez está lo de el abuso que él sufrió en Nickelodeon y está las acusaciones de grooming y no hay por qué minimizar ninguna de las dos exacto ni modificar una con la otra claro y ahí pero ahí uno entiende dice como chucha esta es la pieza que me faltaba de una otra manera y cosas que uno no cachaba o sea como uno después empieza a dar cuenta porque uno es adulto y cacha como ya esta persona está perdida en la vida pero tú no te imaginás que mientras él estaba en Drake y Josh estaba batallando con todo el tema del abuso y estaba metido en la sustancia y estaban literalmente en su mejor momento si bueno también aquí es donde hacen también un paralelo entre todos que es lo que pasa ya en el cuarto capítulo que como que se va un poco más al flop porque es un poco el resumen pero te dice como todo lo que pasa con los child actors pasados como vemos de hecho como unos pantallazos de la Drew Barrymore y de todos esos actores de los 90 que claro que los hermanos Phoenix que cuando eran chicos también fueron expuestos a todo esto y que finalmente te dice que no existen protocolos que no existen cuidados para ello y de que esto se tiene que terminar aparece también lo de iCarly lo que pasa es que lo que pasa con iCarly pensamos que de ahí volvemos claro el corto capítulo es volvemos a la de claro porque aquí es lo que pasa hasta soy porque van en paralelo como las temporadas entonces está Drake y Josh y está soy 101 el problema es que ya como para Drake y Josh soy empieza como la internet hacer contenido para internet y aquí en cuanto a iCarly que básicamente es un programa sobre un webtoon así como un programa de youtube por así decirlo y victorios empiezan a hacer material que es netamente para internet y aquí es donde salen todas estas imágenes que a lo largo de los años empezaron a ver todas las conspiraciones el logo de Nickelodeon de las patas ahí también hacen una revisión como de las escenas cuestionables de Ariana Grande de Ariana Grande acá es cuando Dan Snyder empieza a subir estos como behind the scenes a internet y tú puedes notar como que cambia la vibra la de Janet que está muy incómoda todo el rato uno decía en esa época como esta buena queda amarga que está todo el rato con la cara de poto y es como porque este bueno los trataba como el hoyo muestran estas escenas de Ariana Grande que son la de la papa la del agua no son terribles la de la papa los ruidos los ruidos que hacía estuvo tan inapropiado para un niño es terrible lo peor es que sale la la Nicola la Alexa Nicola la Alexa Nicola soy 101 que en el libro de Jamie Lynn es donde sale que es la que a la Britney la palabrea y después con los años le pide disculpas bueno también ahí es donde ella dice un poco yo o sea si es que mi hija estuviese expuesto a esto no podría jamás o sea como no no como también te hace la referencia a todo lo que pasa en Zoe cuando ella la vestían de cierta manera ella dice como mi personaje estaba escrito para los hombres es un belgays que le llaman y el punto está en que aquí tú te empiezas a dar cuenta porque ya a estas alturas de Victorious y de Icarly y con Zoe Dan Schneider ya es una weá que es una máquina de por sí o sea el weón hace un programa y le iba increíble entonces él ya tenía un nivel de poder que era como de verdad puedo hacer lo que se me ve a la gana y eso también queda un poco claro o sea como que también en el documental no se habla más allá como de quiénes eran los ejecutivos de la rodilla en esa época porque aquí te das cuenta de que al weón lo dejaban solo sin supervisión ahora hace lo que quede según Dan Schneider con la respuesta de lo que pasó en el documental dice que siempre todas sus escenas y las vestimentas de las niñas todo era aprobado por un tercero claro y ahí quedó todo como ok eran todos pedófilos claro porque no te queda otra opción y el punto está en que claro como la Alexa viene hace mucho rato diciendo como no solo me abusaban a mí psicológicamente y tuve maltrato son niños de 14 años ¿cachai? el personaje de ella como que a la Alexa al final era la conflictiva porque siempre tenía problemas y Jamie Lynn le tenía mal y no sé qué bla 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 el punto de quiebre cuando la Alexa ya no vuelve para la tercera temporada de Soy la manera en que sacan a su personaje era como pucha el personaje de la Alexa era la niña que era hiper femenina y que estaba así muy obsesionada con los hombres entonces básicamente lo que hicieron fue porque como esto era como un Hogwarts pero en la playa le dijeron como la Jamie Lynn sale diciendo como sí internaron a el personaje de Alexa porque estaba demasiado obsesionada con los hombres y la pusieron en un colegio solo de niñas así sacaron a su personaje básicamente le hicieron una lobotomía y tú quedas ahí así como ¿en serio esto en un programa de niños? claro y ahí muestran como también por la era de internet que empiezan estas teorías y que se hace todo más sexual todavía como que antes era como más piola entre comillas porque ahora uno lo ve porque pasaba entre medio colado por así decirlo pero ahora igual no te pasaba ya yo no me acuerdo de el caso de Brian que tenía un personaje en Amanda Show que era el pickle guy no lo del pickle guy esa guaya yo nunca la entendí asqueroso es que es asqueroso cuando sale rey romano la escena de rey romano con el glory hall el glory hall pues eso es como se me cayó la chapa de la puerta hay un hoyo en un baño y él le mete un pepinillo y no es un pepinillo lo que comemos nosotros y el otro que además era un personaje que no hablaba y hace caras como de placer no sé una guaya no es asqueroso y en la época yo me acuerdo perfectamente de todos estos videos de conspiraciones de Dan Schneider que vi cuando chica y que sigo viendo que en un capítulo de iCarly creo que era de Sam & Cat hicieron un llamado por Twitter a que los fans mandaran fotos de pies como escríbete el hashtag y manda una foto de pies como es muy chistoso porque era una broma recurrente también se ponían caritas todavía está ese tweet arriba el otro día lo vi como la cantidad de fotos de niños mandando como fotos de sus pies cuando evidentemente Dan Schneider tiene un fetiche o sea como que es innegable esto es como Tarantino el Tarantino de Nickelodeon como asqueroso y la conspiración del slime también bueno sí pero el slime es de antes de que llegara pero igual hay muchos camshot que les hacen como que es como lo imita y las escenas de Ariana Grande son son terribles yo cuando terminé el documental lo primero que pensé es como necesito que hable Ariana Grande como si ella habla pero siento que no va a hablar no y yo también entiendo tampoco hay que forzarla pero digo como bueno si Ariana Grande habla de lo que pasó onda aquí queda la zorra aquí queda la zorra de verdad onda porque todo el mundo también decía como en internet como que habla Amanda es como Amanda habló por 20 años bueno igual Amanda según TMZ dicen que Amanda no quería hablar porque dice que no iba a aportar nada nuevo y que había tenido una buena relación con Dan entonces no quería decir nada pero si yo creo que si es que hablar Ariana Grande sería muy importante porque ella fue como o sea más allá de lo que puede haber pasado detrás de cámaras o sea las vulneraciones que ella sufrió en cámara esas escenas asquerosas que la hacían hacer lo que estamos haciendo ahora como se reviven constantemente y ya uno no 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 hace nada malo con ellas más allá de como comentarlo pero hay gente que está haciendo cosas con esa información o sea siguen siendo shows muy populares finalmente claro ella también fue como la token girl de Dan Schneider también era la favorita que impulsaron de hecho lo contaba la Janet McCartney que siempre le tenía envidia porque eran muy permisivos con ella exacto y si bien Ariana ha tratado de mantener como muy en esto de no hablo del tema una de las pocas veces que se habló creo que fue para People o para una de esas revistas ella decía pues que una de las cosas que más le molestaban era que a Kat Kat siempre fue ingenua Kat siempre fue como ay si soy feliz pero le hicieron un titi un titi casado con hijos la fueron poniendo más estúpida cada vez más hasta niveles de como estoy encerrada en una caja seis capítulos entonces no tiene sentido y esa hueá de la Ariana es lo que lo que termina diciendo ahora que está pasando hoy en día Dan Schneider hizo en su página de YouTube una entrevista con un actor que salía en iCarly donde él básicamente sale diciendo que obvio que fue un imbécil obviamente que yo cometí errores pero no delitos claro porque también el documental como para ir cerrando también dice que ellos que el 2018 después del movimiento Me Too empiezan un poco a hacer estas investigaciones también hay unas historias que dan sus testimonios lo que decimos como al principio de que a él lo echan de Nickelodeon o sea no lo echan según él no lo echaron termina el contrato después de haberle dado como el premio al Kid Choice Awards como el más legendario de la historia el 2017 es cuando separan sus caminos según él por las acusaciones de maltrato en los set y desde ahí nunca más ha podido volver a hacer un programa de tele y de hecho él dice como estoy listo para volver y es como a la cárcel no 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 estoy listo para ir a la cárcel a mí lo que me pasa y yo soy me hago completamente aquí está como ni que lo dios pueden llamarme yo creo que más que esa cuestión del me too o toda la cuestión es que Nickelodeon no estaba ganando plata con Dan Snyder al momento que Dan Snyder está en el pic y sale esta o estas acusaciones Nickelodeon no lo echan ni cagando lo sacan de hecho igual es como raro que lo hayan sacado ya le hacen un Nicolás López como sigue produciendo por detrás exacto o tiene esta como maja mama de drag grab y él ha dado como desde que salió de Nickelodeon ha dado dos entrevistas una fue la del New York Times ese mismo año que él también se lava completamente las manos dice yo no hice nada yo no toqué a nadie es que eso él no es un delincuente la defensa de Dan Snyder es soy un imbécil pero en la del 2017 no ahí él dice como yo no hice nada malo y ahora es como podría haber sido un jefe distinto no 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 lo que él dice es como fui un imbécil y mi humor a lo mejor no fue tan entendido entonces yo estoy dispuesto a cambiar y que se borre como todos esos si tú me decís que sacamos borrar historial exacto entonces tú que hay así como mira lo del trato como lo de la misoginia es como lo de menos en las acusaciones que tenía es como donde estáis básicamente produciendo pornografía con niños no y además que también él no hablamos pero él le pedía constantemente a las mujeres en el set que lo masajearan y que lo tocaran no solo mujeres como niñas todo esto es de manual como el weón asqueroso que es bueno para tocar el toquetón y que adulto y que siempre anda como ay mi hijita como baile el antiguo como viejo cochino viejo cerdo el tipo de persona que tu mamá ni cagando aunque sea como su hermano ni cagando te dejaría sola con él no ni cagando y claro y como esa cuestión de los masajes de que mostraba porno como en su computador estando en la sala de redacción como en lugar inadecuado claro las bromas que hacía también después cuando estaban en iCarly o en Sam & Cat también como esas bromas pesadas que le hacía o que era insistente y que las trataba como el hoyo y le decía como tú eres una basura que ahí ha salido mucho la imagen ahora en este mismo espiral Jerry Draynor que es el hermano de iCarly el actor que hace de Spencer ah que las defendía las defendía claro y como varias recopilaciones de como él no préstandose para el show sí o como de él poniendo su cuerpo para que no toque claro y ahora salió yo no sé si es verdad no lo verifiqué pero salió como el rumor de que él había dejado de seguir ahora como a Nickelodeon en Instagram no lo sé no sé qué tan real es pero igual es brígido ¿cachai? porque además él era siempre el adulto como en Drake y George él era mayor que Drake y George ¿cachai? en el que trabaja en el cine en iCarly también era mucho mayor ¿cachai? en las otras también entonces como que esta persona que igual sería bacán también saber como su testimonio de ver esto como adulto bueno se rumoreaba que iba a venir un quinto capítulo ¿no? está confirmado 7 de abril en Estados Unidos sale un quinto capítulo que tiene más declaraciones de Drake y no se sabe qué más y no se sabe qué más quién sabe ahí vamos a estar esperando porque yo creo que hay que hacer la actualización si no es aquí es Anamicas pero ahí va a haber actualización así es eso qué terrible qué terrible nos vamos así es como yo solo pensaba como si hacen esto con Disney bueno probablemente puede pasar Demi Lovato que está preparando otro documental como Aburrete Vostiti pero este es sobre Viste es sobre no también iba a ser como un documental serie documental sobre los niños entonces ahí también se viene algo ahí se viene y Demi ya ha contado cosas en su último documental contó que la violaron grabando Cam Rock sí y los otros abusos a los que fue sometida también y lo exceso y todo así que ahí también se viene algo brigio porque también si los actores de Disney hablan la olla se está recién estapando Tamarita gracias por invitarme a hablar de esto pero me voy así yo ahora como no voy a poder volver a ver nada de Nickelodeon nunca de hecho como que el otro día me salió un TikTok de alguien que decía hoy ahora puedo ver Drake y Josh no sé qué plataforma como júntate con tus amigas y velo y es como ya no quiero ya no quiero de hecho como que no quiero saber por favor que Klaski y Zuko no tengan nada así como no me digan nada sobre algo no quiero no quiero remakes no nada no quiero nada no quiero nada separar al artista de su obra no se puede Clarisa lo explica todo no por eso te digo no me toquen Sabrina no me toquen Sabrina Sabrina se salva Clarisa se salva sí es que son nada de esos de Dade Schneider no no hagan entrar en la polémica de Naked Brothers Van se salva pero salió a raíz del documental salió una actriz diciendo que ella en esa época ella tenía 14 cuando estaba en esta serie y le tocó besarse con un actor durante 30 años sí eso es mucho más en Child TV y yo insisto más Chavo del 8 sí Filo como que ya te ha salido en TikTok esa actriz más High Five que ha salido como en Little Little Liars en Riverdale pero piensen que Nicola Nicola nuestra amiga personal Nicola hacía en Derry Girls por eso porque tiene 30 y algo claro 30 y tanto o la mismísima en Harry Potter esta actriz que es adulta que sale en Bridget Jones Merle la Llorona Merle la Llorona por eso más actores como con mucho colágeno no exploten a sus cabros chicos consigan su trabajo decente y si ustedes no triunfaron no vivan a los cabros chicos no solo te mereces estar en la cárcel no más Dance Mom eso besitos gracias Tamarita nos escuchamos en un próximo capítulo y nos vemos también suscríbanse suscríbanse bye bye